hola amigos bendiciones estoy en la prueba de sonido en boston lo voy a hacer de esta forma algunos me habían preguntado cómo es que afino los toms y hoy es una buena oportunidad porque estoy llegando a este lugar y la batería tiene parches nuevos está totalmente desafinada voy a quiero mostrarles aquí tengo una medida de tom 12 hoy voy a usar un set que es 12 14 16 la forma en que yo lo hago es tan sencilla y quiero mostrarles y gracias de todos aquellos que siempre me habían estado pidiendo pidiendo que lo hicieran así que aquí les va empiezo con el parche de abajo hoy estoy usando un evans level 360 en ambos lados la situación es ésta presiono hacia abajo lo más fuerte que pueda y empiezo en forma cruzada haciendo las mismas número de vueltas en cada extremo y voy en x ahorita empecé haciéndolo 1,2,3 vueltas voy a volver a repasar porque el parche de abajo debe estar más apretado que el de arriba al extremo de llegar a sonar de esta forma saben que algunos van midiendo la tonalidad de cada uno de los tornillos eso lleva mucho tiempo pero ahorita no tengo tiempo ya que se supone que cada uno de los tornillos debería sonar igual entonces voy comparando se dan cuenta uno está más apretado del otro por cierto me aleje porque están conectando haciendo pruebas de sonido hay mucha huida de este lado espero que se aprecie el sonido acá voy dividiendo poco a poco con tal de que cada uno de los tornillos siempre el parche de abajo debe ser más apretado más tenso que el de arriba donde uno golpea ahora me voy del lado de arriba siempre de la misma forma yo lo estiro un poco para que el parche empiece a dar y lo mismo lo hago con los demás tomes la técnica es la misma voy a grabar un vídeo también para que vean como suena y empiezo a ver como va quedando el sonido casi queda a la primera estoy usando una D W en esta cuestión estoy usando una D W muy buena muy buena opción muy buena aquí ya empezó el sonido así que ahí los muestros a hacer después se aquí La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo echas bro, no lo echas Escuchan ahí ese Eduardo Una vez Alguien me dio una clave de Xfinity en mi computadora en Xfinity y ahora todas las redes Xfinity que encuentras se conectan Xfinity 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 ¡Vamos! y 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!